En el quinto tomo del librito del Padre Hupperts que estamos siguiendo, que se llama Para María, trata de qué significa nuestra conservación a María en el aspecto de vivir para la Santísima Virgen. Bien, ya hemos visto en un número anterior cómo es importante en nuestros actos el fin que perseguimos cuando hacemos lo que hacemos. No importa tanto el acto en sí, su materialidad, es decir, si lo hacemos bien o lo hacemos mal, si es perfecto, sino más bien la causa por la que actuamos. Eso es lo que le da el verdadero valor al acto. El fin de nuestros actos es lo que le da el verdadero valor. Por ejemplo, podemos hacer una obra de caridad, pero si nuestro fin es ser visto y aplaudido por los hombres, el acto ya no es movido por la caridad. Quizás es movido por otra cosa. Puede ser por vanidad, por amor propio, por respeto humano. Entonces, si en nuestras acciones, tanto exteriores como interiores, ponemos a Dios como fin último supremo, es decir, si actuáramos únicamente para la mayor gloria de Dios, nuestras acciones tendrían un valor superior. Y esto vale todavía más para el verdadero esclavo de amor. En el Tratado de la Verdadera Devoción, San Luis María escribe En fin, es menester realizar todas las acciones para María. Es justo que se haga todo para ella, no que se la tome por el fin último de nuestros servicios, que es Jesucristo solo, sino por el fin próximo, el centro misterioso y el medio fácil para ir a él. De hecho, si lo pensamos bien, prácticamente todas nuestras acciones están, podríamos decir, aunque sean mínimamente infectadas por el veneno del amor propio. Y con esto perdemos el valor sobrenatural hasta de nuestras mejores obras. Por esto nuestra consagración a María es como un antídoto eficazísimo contra esta infección. Y dice de San Luis María, en todo lo que se hace hay que renunciar al amor propio, que tomamos casi siempre por fin de manera imperceptible. Y para esto es bueno recordarnos siempre, frecuentemente, que todas nuestras acciones tienen que ser hechas para ella. Nosotros, esclavos de amor, o futuros esclavos de amor de Jesús por María, con nuestras acciones, sean pequeñas o sean grandes, colaboramos, aunque secretamente, a la construcción del reinado de Dios en el mundo. Cuando las fuerzas del mal, la guerra, el individualismo, el egoísmo, la indiferencia religiosa que vemos hoy día, el ateísmo, cuando todas estas fuerzas negativas parecen avanzar con una fuerza tremenda y sin tregua, parece que van adelante a pasos agigantados, Dios se reserva la victoria gracias a un pequeño ejército de almas anónimas que ofrecen todo lo que hacen, toda su vida, porque reine Jesucristo por medio de su Santísima Madre. Y para lograr esto, en concreto, ¿qué podemos hacer nosotros, simples cristianos? ¿Qué podemos hacer? Recordando un poco lo que hemos visto antes, tenemos que ser, por un lado, almas de deseo, es decir, suspirar y desear con todo el corazón que este reino se realice y esto, con repetición de actos, va a hacerlo todo el tiempo, tratar de que este deseo aumente hasta que llegue a ser nuestro único motor, hasta que este deseo unifique todos los demás deseos nuestros y sea prácticamente lo único que nos pueda actuar. Por otro lado, también sabemos que Dios llama a todas las almas a hacer cosas grandes, al menos materialmente, como, por ejemplo, convertir millares de paganos o como eso San Francisco Javier, y han hecho tantos santos. Pero sí a todos nos llama a una grande empresa, que es la empresa de la salvación de las almas, de la nuestra y de nuestro prójimo, y la de la glorificación de Dios. Entonces, para todos nosotros, es posible, y lo tenemos en nuestra mano, la posibilidad de ofrecer las pequeñas cosas que hacemos con esta intención, ofrecer nuestras pequeñas acciones cotidianas con la condición de que en nuestro corazón pongamos esta intención, Madre, esto lo hago para vos, para que reine Jesús en las almas. En otras palabras, como le decía el ángel a los pastorcitos de Fátima, él les enseñó a repetir siempre esta frase cuando los hacía ofrecer, cuando ellos tenían que ofrecer alguna cosa, en cada cosita que hacían, ellos decían, Jesús, y nosotros podemos agregar, y María, Jesús, es por tu amor, y por la salvación de los pobres pecadores, cada cosita, que se hace. Pero bueno, yendo más al concreto, Padre Jupperts propone tres cosas que podemos ofrecer en las que se va en nuestra vida, una es el trabajo, otra son las nuestras oraciones, y nuestros sacrificios, para colaborar con este hermoso plan que Dios tiene, en el que nos ha querido, por su misericordia, involucrar, nos ha querido que nosotros colaboremos con este plan. Entonces, en primer lugar, podemos nosotros ofrecer nuestro trabajo, dedicamos preciosas horas de nuestra vida al trabajo, y aunque el trabajo de suyo sea algo noble, y nos dignifique, también, por consecuencia del pecado original, se nos puede convertir en algo amargo, en algo pesado, aburrido, monótono también, y no vamos a escapar a la ley de la fatiga de este mamá. Pues bien, desde ahora en adelante, hagamos todo nuestro trabajo por el lema, para el triunfo de Cristo por el reino de María. Que este sea nuestro lema en cada cosa que hagamos de nuestro trabajo. La madre de familia ofrezca por este ideal la dedicación incesante en el hogar, el obrero su duro trabajo en la fábrica, el minero en su túnel oscuro, el campesino el trabajo penoso de su tierra, el empleado de oficina su trabajo fastidioso, el profesor su labor de enseñanza. Y si todos los cristianos adoptáramos estas intenciones y hiciéramos las cosas por un fin más noble y por este fin que es el más noble de todos, sería muy distinto nuestro mundo. Y cuánto provecho sacaría también nuestra alma y este ideal. Cómo ganaríamos en generosidad y en exactitud para cumplir los quehaceres que nos han sido asignados por Dios y por los hombres. También en segundo lugar podemos ofrecer nuestra oración. En este punto más que en nosotros se aplica la promesa infalible de Jesús. Pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pues el reino de Dios es la primera cosa que Cristo nos enseñó a pedir. Él cuando les enseñó a sus discípulos les dijo ustedes cuando oren orad así Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En nuestras oraciones siempre y en todas partes hemos de pedir primero y por encima de todo el reino de Dios. De hecho pedir que se haga su voluntad es decir lo mismo con otras palabras. Ahora bien podríamos intentar hacer un examen de conciencia y mirar dentro de nuestra oración personal si esta es la primera cosa que nosotros pedimos si le pedimos a Dios siempre que se haga su voluntad y que venga su reino y podríamos ver que realmente quizás nos centramos mucho más en las últimas peticiones que nos den nuestro pan de cada día que nos libre del mal pero Jesucristo enseñó otra cosa como él le dio un orden a esta oración y reservó las tres primeras de las siete peticiones del Padre Nuestro a esta principal que venga su reino y que se haga su voluntad y de ahora en adelante nosotros que queremos consagrarnos a la Virgen tenemos que dar otra orientación entonces a nuestras oraciones y empezar a pedir que venga su reino y el reino de María y de hecho Jesucristo nos lo ha prometido nos dijo buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas se nos darán por añadidura es decir todo lo que nosotros necesitamos ya lo sabe nuestro Padre ya sabe la Virgen que necesitamos simplemente tenemos que pedir con mucho fervor que venga su reino porque con su reino vendrá todo el resto él le decía a Santa Margarita María le decía ocúpate tú de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas claro que no es necesario que todo el tiempo estemos formulando esta intención expresamente que sea su reino que venga su reino sino que que sea como el fondo de nuestra oración el fondo de nuestras intenciones que nuestra vida se haga oración y esto nos lo enseñó la Virgen entonces le tenemos que pedir a ella que nos dé su espíritu que ella nos enseñe a rezar porque en su vida ella siempre quiso esta cosa ella fue la que oró desde que era niña con tanto fervor para que viniera Jesucristo para que se encarnara y él lo hizo por amor a la Virgen y en todo buscó la gloria de Dios y vivió olvidada de sus intereses se olvidó totalmente de sí misma entonces pidámosle a la Virgen que nos ayude a tener este espíritu y también además de nuestro trabajo y de nuestras oraciones el Padre Jupert dice que podemos ofrecer nuestros sufrimientos y nuestros sacrificios estos son los medios más poderosos que tienen las almas pequeñas para colaborar a que venga el reino de Dios y el de María y esta eficacia la podemos ver en la misma vida de Jesús de hecho Jesús había trabajado pesado había predicado había hecho milagros y la mis de las almas recogidas en su vida fue bastante pobre las masas el día del Viernes Santo se volverán incluso contra él y pedirán su muerte los discípulos no han comprendido casi nada de lo que les ha enseñado durante su vida los jefes del pueblo judío y casi toda la clase dirigente están contra él Jesús morirá clavado en una cruz rodeado de enemigos que lo insultan con un pequeño grupo de mujeres que lloran por él más bien por compasión humana que por otro motivo se podría decir que la vida de Jesucristo fue un fracaso pastoral pero una vez realizado su sacrificio todo cambia él lo había predicho cuando yo sea levantado de la tierra todo lo atraeré hacia mí y después de Pentecostés bajo la influencia de su pasión dolorosa y de su muerte comenzará su obra de conquista los apóstoles se acordarán entonces de sus palabras porque él también había dicho en verdad en verdad vivo si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda él solo pero si muere da mucho fruto por el ideal de nuestra vida que es el reino de Jesús por el reino de María aceptemos toda cruz y todo sufrimiento practiquemos toda renuncia y toda abnegación soportemos lo que nos sea penoso molesto y hagamos todos los sacrificios que reclama nuestro deber de estado por este ideal aceptemos todas las cruces que nos vengan de la providencia de Dios y sumemos también a estos sufrimientos todo lo que nos dicte nuestro corazón en renuncias voluntarias y en sacrificios voluntarios por caridad a Dios y por amor a las almas aceptemos por esta intención la prueba más leve dolor de cabeza dolor de muelas que no es tan leve una palabra dura acojamos también con este mismo fin las cruces más pesadas las tristes separaciones una enfermedad penosa las miserias y soledades de la vejez y que nuestro ideal se mantenga ante nuestros ojos especialmente firme y brillante en los días y en las horas en que la fidelidad a Cristo nos reclama una valentía heroica y dentro de las cruces que podemos ofrecer la humildad y las humillaciones son como una perla preciosa dentro de todas estas cruces de este tipo de vida escondida y humilde nos han dado su lado ejemplo Jesús y María para exaltar a Jesús y a María ellos que han sido los primeros en vivir ocultos a los ojos del mundo y en ser despreciados para que nosotros los elevemos al trono y dejarlos dominar y reinar hemos de ocultarnos desaparecer empequeñecernos como lo hizo San Juan el Bautista que se dio cuenta que él tenía que disminuir para que Cristo aumentara y aceptar el no ser apreciados ni amados por nuestros semejantes el reino de Jesús y de María llegará cuando muchas almas acepten con toda sencillez sin ostentación el último lugar y por último lo más precioso que podemos entregar para este reino de Dios será el ofrecimiento de nuestra última enfermedad de nuestra última agonía y de la muerte un sacerdote religiosa hasta un cilar muy fervoroso que muera con la única preocupación de tener una muerte santa y haciendo todo para morir santamente en el fondo no ha comprendido e imitado completamente a Cristo que es nuestro modelo supremo porque Jesús no murió por sí mismo él murió por la salvación de sus hermanos murió por su ideal que era la glorificación suprema y el reino de su padre entonces por eso nosotros tenemos que seguir su ejemplo y entregar todos los dolores todas las angustias todas las tinieblas terrores impotencias todo el espantoso sufrimiento y la lucha terrible de esos últimos instantes todo esto hemos de ofrecerlo por el advenimiento de Cristo como rey y por el reino de su madre y para que no le falte a nuestra vida esta coronación suprema puesto que la muerte viene como un ladrón en la noche y tal vez nos sorprenda hemos de aceptar y ofrecer cada día y si fuera en la santa misa mejor porque lo ofrecemos junto con la hostia divina ofrecer todos los días nuestra última hora hacer este acto ¿no? consciente de que en ese momento vamos a ofrecerlo todo con todas las circunstancias que lo precedan y lo acompañen y el padre Jupperts cuenta para nuestro consuelo bueno el que fue un apóstol de la consagración a Jesús por María cuenta como en su ministerio sacerdotal y viendo tantas almas que se entregaban a la Virgen y se consagraban como era realmente en el hecho de muerte era un consuelo grandísimo para ellos haber hecho este acto y haberlo renovado tantas veces en su vida ¿no? y cuánto los ayudaba este ofrecimiento en su consagración a santificar y suavizar tanto la lucha suprema y los últimos sufrimientos puesto las almas que adoptan este su vida su vida es hermosísima y valiosísima a los ojos de Dios y de la Virgen y también es feliz y consolada porque viven en la esperanza o mejor dicho en la certeza de que se realizará lo que persiguen sus deseos ardientes sabemos que Cristo ya venció suya ya es la victoria entonces el que se ha consagrado a la Virgen y gasta toda su vida y pone todo su sufrimiento por este ideal sabe que ya está la victoria asegurada por eso es un gran consuelo no podemos dudar del poder irresistible de este apostolado oculto y subterráneo aunque no veamos los frutos visiblemente porque por eso mismo es oculto Jesús prometió escuchar toda oración pedir y se os dará ha dicho buscad y hallaré chamad y se os abrirá podrá Jesús resistir a una oración que sube de un alma de buena voluntad día y noche sin parar durante meses y años enteros una oración olvidada de los intereses personales que solo apunta a su propio triunfo al triunfo de Jesús y a la glorificación de su madre Jesús no podrá no podrá resistir a esta oración por eso a los pies de nuestra madre querida presentemos como una vez lo hicieron aquellos pobres pastores de Belén los dones de nuestro trabajo de nuestras oraciones los dolores de nuestra vida y de nuestra muerte ofrecidos con todo el amor que podamos con la confianza de que todo lo que demos por pequeño que sea no podrá nunca perderse en el regazo de esta buena madre que así sea no podrá no podrá no podrá no podrá